Ya lo ves, mamá. Ni siquiera se ha adignado a llamarme para disculparse conmigo. Le ha pedido a alguien de la empresa que te llame para disculparse contigo. ¿Pero qué más quieres que haga ese hombre, mujer? Tú perdiste la tarjeta el primer día. ¿Lo dices en serio? Yo soy tu hija. Gracias por tu apoyo. Ay, cariño. He pedido una máquina para hacer pasta. ¿Puedes hacer el favor de bajar? Claro. Gracias, mi amor, mi hijita. ¿Osan? Hola. Hola. He venido para decirte que no hemos sido justos contigo. En serio, lo siento muchísimo. ¿Nada más? Me has dejado como una ladrona, delante de todo el mundo, Osan. Creo que me merezco algo más que un simple lo siento. Fue tu tarjeta la que se usó para entrar. Además, dijiste que esa misma noche fuiste a la empresa. ¿Qué debía pensar? Que era imposible que yo fuera la responsable. Cuando comenzaron las sospechas sobre mí, tú tendrías que haberme defendido frente a los demás. Y sin embargo, fuiste el primero en culparme. Está bien. Está bien. Es cierto, ya me he disculpado. ¿Qué más quieres? Quiero que digas lo siento mucho. He sido un idiota. Con eso bastará. Te recuerdo que les han robado los datos a mis usuarios porque has perdido tu tarjeta. Sin contar lo de la pintada en mi coche. Ya lo entiendo. No has venido para disculparte, sino para regañarme. Me he disculpado. Sí, pero... Dilo más alto. No he podido oírlo bien. Lo siento. No te oigo. ¡Lo siento! ¿Vale? ¿Contenta? Será mejor que no tiendes a la suerte. Así que te espero mañana. Supongo que hoy me has echado de menos, ¿verdad? No hay muchísimo menos. Ha sido un alivio no verte, pero mi conciencia no me deja tranquilo. ¿Vendrás mañana o no? Claro. Si insistes tanto, tendré que volver. No estoy insistiendo. ¿Esra? ¡Ah, Osan! Hola, hijo. ¿Por qué no subes un rato y te tomas una taza de té con tus suegros, eh? No, gracias. Tengo que irme ya. Elif. Ese de la calle no será Osan hablando con Esra, ¿verdad? ¿Dónde? En un momento no veo bien de lejos. No creo, pero mira tú. Sí, es mi hermano y está hablando con Esra. ¡Mamá! ¡Hijo mío! Te han secuestrado, cariño. En esa familia todos son criminales. ¡Mamá, relájate! ¡Mamá, relájate! ¿De acuerdo? ¡Mamá, relájate! Porque nunca está cuando se la necesita. ¡Mamá! ¡Hijo! Vale, tranquila, ten cuidado. Tranquila. No os acerquéis a mi hijo. ¡Le has engatusado! Tú no estás bien. Hijo, no confíes en ella. Oye, ¿tienes la cartera? Sí la tengo, mamá. Seguro que te la han robado. Déjala, no te entrometas tú también. Ay, vamos. No pensaba decirle nada. No me voy a rebajar a su nivel. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Te traía las llaves del restaurante. Eso. Y a San, ¿qué quería? Ha venido a pedirme perdón. ¿Y tú le has perdonado? Sí, algo así. Ha dicho que había sido un idiota integral. No sé, me ha dado pena. ¿Vuelves a trabajar entonces? Sí, mañana vuelvo. Qué bien. Creo que ha tenido un gesto que le honra. Desde luego. ¿Sí? ¡Hijo, y que vaya hasta la puerta de su casa! ¡No lo ves! ¡No ves a lo que está jugando! Mamá no está jugando a nada. Siéntate y te lo explicaré. La acusaron injustamente. Y fue culpa mía. Por eso le he pedido perdón. ¿Eh? ¿Pero qué dices? Elif, llama a Yeida. Dile que venga a tomar un té con nosotros. Tengo que arreglar esto. Mamá, su nombre es Seida. Da igual. Hasta yo me lo he aprendido. Y ya basta, deja de decir tonterías. Se acabó. No quiero a nadie. Así estoy bien. ¿Me oyes? Entre Esra y yo no hay nada. No te preocupes. ¿Por qué no quedas con Seida para tomarte algo? Aunque solo sea un té. Un té. No puedo contigo. Elif, ¿cómo puedes aguantarla? Tú eres su mayor preocupación ahora. Y me deja en paz a mí. No. 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 No.